hola de nuevo bueno lo que van a ver ahora es solamente un ejemplo porque igual tengo que modificar el vídeo ya dependiendo de la cantidad de fotos que me van llegando quiero agruparlas y antes de cada grupo ponerle el país obviamente para que se identifique ya las que no entienden entre comillas un poco el inglés en esta foto que es la que va a empezar con el vídeo de las selfies dice por estas razones es tiempo de decirte gracias roberto esto es para ti y 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 sigan compartiendo la idea y esperemos que Robert lo vea, ¿cierto? Ya, besos, chao.